Vale, 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 antes de empezar el vídeo, una cosa, quien adivine en los comentarios quien es el operador que aparece en la miniatura del vídeo, lógicamente sin hacer trampas señores yo sé que no soy ninguno de vosotros unas ratatuelas y no vais a hacer trampas así que quien adivine en los comentarios quien es el de la miniatura yo le doy un pedazo de corazoncito y nada, un like, una suscripción, disfrutar del vídeo Viva Murcia y nos vemos el próximo vídeo de todos señores, venga, disfrutar, adiós Hoy vuelve Goyo, más de llevar sin utilizar a este personaje, vamos, desde que salió, yo que sé habré jugado con este personaje una hora en total, no, en serio, centralmente será de los personajes que menos he utilizado hasta la fecha, sin ninguna duda, yo creo que Tachanka lo he utilizado más que esto ya lo digo yo, pero eso, que qué tal, gente, que cómo está, es que estamos aquí un día más en el canal que esto no reforza ni Dios, que no se lo tenemos que reforzar y let's go, vamos a ver qué podemos hacer, let's go, lo he dicho, mapa de Oregón con Goyo, personaje que como digo, no he utilizado nada, prácticamente eh, pero bueno, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal, tú, mira, va, es que también lo que es cierto, me ha parecido escuchar un juego aquí en principal, puede ser, no sé no, no, vale, lo que le pasa a esto, pero a vos, tío, que es lo malo, es que tiene buena habilidad pero lo que pasa es que, eh, se utiliza o es buena para muy pocas ocasiones, sabes la Vector es buena arma, tiene buen armamento, pero pero claro, no es, pues, ni el armamento adecuado ni oh, y estaba recargando justo, que ha entrado, hizo el sidewall, ok ha bueno dicho más de Pedro no sé cómo se le dice uso en inglés, pero bueno, nada, es buena lo que os iba diciendo, es un personaje bueno, sí, no te lo niego, vale es un personaje que tiene buenas armas, pero, ni el armamento es adecuado, para el personaje en sí, no estoy diciendo que sea malo pero no es adecuado, ni la habilidad, es adecuada para las situaciones que se hacen en una ronda normal y coherente en Rainbow Six literal, es un operador que se utiliza muy poco para muy pocas ocasiones no es un operador como Tachán, que digas tú, no se utiliza esto ni aunque le peguen dos hostias, vale no es que tengan que cambiar la habilidad de este personaje de nada pero sí que es cierto que alguno de toque pues necesita, ¿no? como digo, es un operador que cuando salió en su vida, el trailer y demás lo típico, yo me pensaba que iba a ser otra cosa porque la verdad es que me pensaba que iba a ser un operador perfecto para Rainbow Six, para lo que es un día a día en una ranquete una no ranquete, una casual, iba a ser el personaje perfecto lo que pasa es que, claro, lógicamente al probar lo demás la peña pues dijo, esto es una puta basura, quiero decir para muy pocas ocasiones este personaje va a ser 100% worth it de utilizarlo, ¿sabes lo que te quiero decir? ya lo digo yo, pero sí que es cierto que a ver ¿se utiliza? pues sí, en muy pocas ocasiones sí, pero se utiliza yo que sé, tío, realmente este personaje yo le haría un pequeño reward no voy a mentir, le cambiaría el armamento que tiene, eso sí sinceramente la vector a este personaje yo no se la pondría, la verdad pero sí que es cierto que yo que sé otro armamento y un retoque a la habilidad yo sí que se lo haría no te voy a mentir, pero bueno, pero bueno, yo que sé lógicamente no, no, en Rainbow Siege no van a, no van a sacar solamente operadores que tengan un 100% de pick, ¿sabes? que los utilice todo el mundo, ¿sabes? pero sí que es cierto que, joder, no sé yo lo he dicho cuando vi este, este operador por primera vez, me pensaba que iba a ser otra cosa me pensaba que se iba a utilizar mucho más me pensaba que, para las situaciones para lo que es una ronda normal y con 20 enero se iba a utilizar bastante y la verdad es que, lógicamente, cuando lo pruebas pues cambia tu opinión, ¿no? y en este caso, la mía y prácticamente la de toda la gente había uno ahí bajando agachado, no sé por qué el pavo me ha escuchado a ver ¿el pavo me ha escuchado? supongo que sí me... supongo que sí que me que me ha escuchado pero veo bastante claro de que si no me ha escuchado no haya roto primero del tron que lo tenía en sus morros, literalmente y haya... esté apuntando así baje apuntando a la escalera pero bueno, lo más seguro es que me haya escuchado sinceramente, yo lo he dicho el tema de armamento es que no sé el tema de la Vector no la veo adecuada para... para Coyo, sinceramente no sé vosotros sé todo esto pues yo que sé me gusta hablar de estas cosas de los personajes y demás como vosotros porque también vosotros podéis poner... podéis dar vuestro punto de vista y demás y... y yo que sé, tío yo que sé sinceramente pues como digo un operador que para mí cuando lo probé y demás me dejó mucho que desear quiero decir muy poquitas veces vas a ver a Orich funcionar no tengo... no tengo agua hermano fuck muy poquitas veces vas a ver a Orich eh... aparte de que lo cojan ¿vale? para una roma que como digo hay situaciones en las cuales sí se coge pero... mmm... es que sinceramente prefiero la escopeta, tío mira no sé voy a coger la Vector mira voy a coger ahora la escopeta porque la escopeta ahora la han nerfeado pero bueno lo que hay es lo de la escopeta era mmm... lo más normal y corriente quiero decir iba a pasar pero sí que es cierto que joder no sé, ¿sabes? no sé realmente este personaje no... no sé si más no ha llegado a impactar lo mismo ha pasado con Illyana no han sido personajes los cuales yo me pensaba que sí que iban a dar fuerte en lo que era el Madbull el Madbull digo yo el pick de cada personaje de cada operador yo me pensaba que iban a cambiar un poquito lo que era el meta además pero la verdad que no la verdad es que totalmente me he comido lo que ya ser los mocos ¿no? no te voy a mentir eh... también te digo hace poco le hicieron un... un... totalmente innecesario para mi parecer a Goyo que le quitará un escudo quiero decir antes Goyo tenía tres escudos ahora tiene dos no sé realmente no sé pero bueno no sé la verdad que sin más si un operador que no sé se va a utilizar y se van a utilizar bastante poco yo lo he dicho si quieren que se utilice un poquito más este personaje yo creo que le tendrán que hacer un rework a la habilidad eso sí al armamento no sé porque el armamento más es un punto de vista mío ¿no? pero yo que sé sinceramente el tema de la habilidad 100% le tienen que dar un pequeño retoque un pequeño rework a la habilidad así que se lo tienen que hacer vamos pero bueno venga va vamos a darle caña vamos a ver qué vamos a hacer la verdad es que he estado bastante dormido no te voy a mentir lo he dicho un like una suscripción ya sabéis que a mí también me mola hablar de estas cositas de Dice en Guadmo de los personajes del tema de los mapas también me mola hablar de vez en cuando de lo que son ¿no? de si se utilizan más se utilizan menos o demás ¿vale? más que nada porque vosotros también podéis dar vuestro punto de vista y eso mola tío realmente lo he dicho es que no sé para mi parecer yo creo que han nerfeado bastante a este personaje en general han tocado la escopeta y le han tocado su habilidad es que no sé realmente no sé he cogido personalmente a este operador porque sé que se pueden hablar muchas cosas sobre este personaje ¿vale? pero sinceramente pienso que le han hecho con muchos nerfeos ¿sabes? el operador más nerfeado para así decirlo de Remusage para mí le han tocado hostia le han tocado la escopeta la escopeta que eso lo entiendo ahí lo entiendo porque era una escopeta que estaba rota a larga distancia lógicamente ahora tienes que ir a mocha tienes que ir a cabeza si quieres matar a una persona porque si no tienes que pegarle tres tiros en el pecho mínimo para matar a una persona la habilidad hace poco también la nerfearon en vez de tener tres escudos de gollo tiene dos la Vector poco cargador no sé me parece un personaje que está yo pienso que lo deberían de balancear un poquito más yo pienso que lo deberían de balancear un poquito más repito el tema de la escopeta el tema del nerfeo a la escopeta de Kite no se hizo por gollo se hizo más por Kite porque la escopeta en sí con Kite se utilizaba un montón estaba rota y lógicamente no podía tener una escopeta que matase de dos disparos en el pecho a unas distancias que de locos ¿no? pero como digo en ese caso estoy de acuerdo con V pero sí que es cierto no molaría tío que a cada personaje se le valorase de una de una manera distinta quiero decir tú al Kite le puedes le puedes bajar lo que es el tema del daño a la escopeta ¿vale? pero ¿por qué hago yo? ¿por qué solo haces hago yo? entiendo de que es la misma arma ¿vale? es la misma arma pero es que no sé realmente tío no sé no sé es que también tener en cuenta que el tema del armamento el armamento en un operador es muy importante armamento y habilidad lógico pero no sé es que realmente no sé tío yo creo que Goyo con la escopeta de Kite como estaba antes yo creo que estaba mejor sin embargo yo a Goyo le quitaba la Vector y se la ponía a otro personaje pero a Goyo personalmente yo le quitaba la Vector la verdad no sé mi opinión personal pero no sé tío no sé no sé sinceramente pienso así la verdad es que por ejemplo ahora el tema hablando ya del tema de los personajes el tema de rework el tema de buff nerfeos y demás ya sabes que a mí me encanta hablar sobre estas cosas el buff bueno el rework que le han hecho a Tachanka haré muchísimos vídeos en el canal hablando solamente sobre ese personaje pero por ejemplo el rework que le han hecho a ese personaje en sí a la habilidad el cambiarle la metralladora que a diario la tenemos como habilidad de Tachanka ponérsela de principal y poner y ponerle un lanzagranadas el cual tira como unas bolas de fuego las cuales puede rebotar y tira y tiene una expansión como el fuego decapitado eso sí que me parece absurdo y muy roto quiero decir no entiendo eso sabes que chistes tanto a un personaje que ha estado tanto tiempo parado tanto tiempo sin utilizarse y que ahora lo conviertas en uno de los mejores personajes de Remus con mejor habilidad que hay en el juego me parece muy hardcore al nivel de que lo van a nerfear tipo un mes después no creo que tarden hasta ni un mes literalmente porque eso sí que va a estar cheto sabes pero yo no creo que sea necesario quitarle un escudo agoyo por la puta cara realmente cuando nadie lo ha pedido también pero bueno no sé ya sabemos cómo es Ubisoft también pero es eso realmente es eso vale me ha matado aquí a Bandit nice yo es que me pongo a hablar de mis cosas no pero pero piqueale piqueale fijaos el timing que tengo yo también anda que también este anda que también este mi nuevo mono no tengo agua hermano fuck pero eso tío pues fíjate que no vamos a perder la ronda porque al back no le ha apetecido coger y decir vale vamos a piquear vale vamos a no sé qué fija en you main what the fuck is the main one va a por ti tío pero mátalo van a ir a por ti madre de dios madre de dios pues nada vamos a hacer un pequeño corte y pasamos a la siguiente ronda se queda nada de esta partida cien por cien así que vamos a ver que tal le he hecho vea vamos a hacer ahora vamos a llevar al cuidado porque antes se han hecho spambi así que hay que ir al cuidado con eso vamos a ganar esta ronda es muy importante esta ronda vea va vamos a darle caña a ver no sé o lógicamente tendremos a que ir arremelando la tendremos arriba supongo ¿no? armería puede ser esperando para saltar o algo no vale no sé la tendremos para arriba si no la tendremos por mi no creo que esté por baños abajo aquí ha hecho un moquete para piquear efectivamente si la tenemos por aquí mira van a ir sabios tíos me ha dicho muy pavo vamos a ver si viene no tenemos enfrente se ha podido ir por mi también tengo be careful mozzi mozzi is rogan go 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 en plan ponéis son esters no sé qué hace este pavo aquí sinceramente ahora sí te lo usas te lo usas el site bueno te lo usas el site no sé tampoco por dónde han entrado pero sinceramente que esté el bandita y sabiendo que han entrado el site por atrás me parece muy no sé muy xd pero bueno la verdad que está bien si se ha hecho la sofía por mi perfecto vamos a acabar esta ronda cien por cien vamos a pillar a ver que se cogen ellos y yo me cojo las sobras como siempre digo así hay que jugar y se lo culo realmente pero bueno vamos a ver que se coge vamos a ver que se ve un cerro de esta bien nada me tendré que pillar un zacher supongo no vamos a ver que se coge y finalizamos esta ronda como hay que finalizarla a ver que se pilla los demás que se pilla los demás si no nos cogemos un zacher de una y ya está por lo menos ningún problema vamos 3 2 1 para nada pues un zacher está bastante en ese así que lo he dicho pasamos con la ronda y vamos a verle caña vamos a ganar esto lo he hecho venga va última ronda señores última ronda vamos a coger y vamos a ganar esto lo he hecho lo he hecho zacher con defuser cuidado cuidado vamos a ver que tal vea va vamos a tener la persona romeando lógicamente la gente le gusta romear bastante suelen salir dos personas siempre a romear vamos a llevar cuidado vale van a puchar todos por enfrente vale entonces voy a dronear arriba si voy a dronear arriba por si acaso ese billet no nos mata ninguno todavía de momento no hay que morir vale tenemos al tenemos al billet por la zona de baños y demás mi tiempo de ser vamos a ver armería que no le salten vale perfecto armería limpio vamos a ver nada es buena nada dormitorio dormitorio también limpio tendremos una cabera soy un jugar bastante con cabera aquí tampoco hay nadie aquí puede estar para arriba por la hatch tampoco he droneado mucho vale pues la verdad es que por arriba policía limpio haremos uno en la escalera hemos uno en la escalera no creo que vuelva a somar go go tengo que comer bueno voy a tener cuidado con trasera van a venir van a venir trasera cien por cien además yo creo de todas formas voy a cortar aquí yo un poco para asegurarme es que nada a ver si ya están puchando ellos no hace falta porque estar aquí sabes oh pendejada chicas come on o no puedes vas a dronear de todas formas no se no hay ningún tipo de problema en coger y decir bueno eso es mira amigo vamos a irle por freezer solo queda un enemigo solo queda un aliado no lo tengo aquí vamos no hay gente hoy he venido hablador disculpadme por la chapa pero sinceramente me encanta este juego y hay algunas veces que me gusta hablar de los mapas hay algunas veces que me gusta hablar sobre los personajes y sinceramente pues me mola me mola estos videos dejadme en los comentarios que pensáis que opináis en marcha todo esto un like se agradece una pedazo de dirección más de lo mismo y nos vemos en el próximo video directo adiós